¡A los frutos! ¡A los frutos! ¡Se ha creed mentiras! ¡Gadernas y torturas! ¡Putos a favor del ansial de dominar! Las religiones convierten al hombre en un esclavio y una hormona engañosa una actitud cargada de prejuicios bajo una conducta totalmente irracional Si destruimos las demás religiosos mentiras esta vez me viene mal Podrás alcanzar nuestras altas gotas de desarrollo humano y social